Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Ricky Martin presentó a su pequeño bebé de seis meses, Ren. El pequeño es el cuarto hijo de la familia encabezada por Ricky Martin y su esposo. Ricky Martin empleó este periodo de confinamiento en casa para dar a conocer a su hijo menor, Ren, cuyo nombre es de origen francés y significa renacer o niño próspero, y quien no había sido expuesto públicamente por el artista. La presentación del pequeño se dio a través de su cuenta de Instagram en un post donde se puede apreciar el orgullo de su paternidad, la cual ya ha experimentado en tres ocasiones anteriores. La publicación de las imágenes del pequeño bebé, que lleva por nombre Ren Martin Joseph, fue toda una sorpresa, pues no se habían hecho públicas fotografías del menor hasta este martes 7 de abril. En la publicación, el cantante de la vida loca colocó una serie de retratos en blanco y negro, donde se puede ver al bebé de seis meses, de cuerpo entero y vistiendo una camiseta a rayas. En las fotografías se alcanza a notar la pierna y el brazo de uno de sus padres, acompañando al texto escrito por el orgulloso papá, aquí mi árabe boricua Ren Martin Joseph, el bebé de la casa, precisó el cantante. La publicación de inmediato generó reacciones en la red social, en la que sus fanáticos se volcaron en halagos y enternecedores mensajes dedicados al pequeño y a su famoso padre. El bebé, nacido en octubre de 2019, es el cuarto hijo del astro boricua y el segundo del artista al lado de su esposo, el también artista plástico Joan Joseph. Tan solo un año después del nacimiento de la pequeña Lucía, ambos padres homoparentales recibieron al nuevo miembro de la familia, a quien ya esperaban desde hace varios meses. Ren llegó a ser parte de la familia, compuesta también por los mellizos Mateo y Valentino, sus hermanos mayores de 11 años. Cabe mencionar que mucho se especula sobre la identidad de las mamás de sus hijos, sin embargo, hasta el momento, él ha guardado el secreto. Justo esta semana retomó fuerza la teoría de que su amiga Englantina Singh es mamá biológica de los gemelos y de Lucía. Esto debido a la cercanía del cantante con ella, quien algunas veces ha colgado fotos de los pequeños en su cuenta personal, hecho que contribuye a avivar esta teoría. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.